¡Hola! ¿Cómo están mis queridos cumpales y cumpales? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy les estaré compartiendo un poco de mi vida personal para que nos vayamos conociendo poco a poco, poquito a poquito. Retrocederemos al año 2015, el año en que yo terminé el colegio de bachilleros clandestes de la 9 de Tanlajas. Sí, yo estoy allí, como todos ustedes, bueno, algunos, porque varios de ustedes son de otros municipios. A finales de mayo yo terminé el cubach. Y principios de junio, papelería y ya cosas así. Y ya en junio, finales de junio ahora, fue cuando me vine a esta gran ciudad de Monterrey, Nuevo León. Jamás en mi vida había venido aquí, no sabía cómo era. El nombre ya lo había escuchado, que todos iban a Monterrey, bla, 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 nada, es cierto. Sí, había escuchado el nombre de Monterrey, pero nunca en mi vida había venido por acá. Era la primera vez que me iba a separar de mi familia. Es muy triste. Sobre todo de mi mamá, era la primera vez que estaba dejando el nido. Creo que todos pasamos por esto. Es muy difícil dejar la comunidad donde crecimos. Sobre todo la comida. Dejar el pueblo donde uno cada domingo iba a noviar allí en la iglesia. Pues sí, sí, es muy difícil dejar a tu familia por primera vez. Bueno, yo en mi parte era la primera vez que me separaba de mi mamá. En este caso, fue difícil porque jamás en mi vida me había separado de mi mamá. Hasta que tuve que salir del Cobanch. Porque tenía que entrar a la universidad. Solo por eso. Les voy a compartir una anécdota que me pasó a mí. Posote, yo diría. No se burlen de mí, era mi primera vez. Sí había visto al Transpaís cuando uno va a Ciudad Valles, así por la calle, por la avenida. Pero jamás en mi vida me había subido a uno. Y pues llegó el día de mi partida. Mi familia me fue a dejar en la central ahí de Ciudad Valles. Pues uno triste, ¿no? Pues por ver ahí a su familia esperando a que ya te vayas. Nada, no es cierto. Y este, ya, pues entregué mi boleto. Ni siquiera lo miré ni nada. Se lo entregó al chofer y me dijo, segundo piso, asiento notar. Y ya. Ni en cuenta yo subiendo escaleras. Ni nada, nada. Y cuando subí, me quedé viendo hacia adentro. Está bien bonito. Y por mi mente dije, ¿dónde está el segundo piso? Y yo, ay, toda tonta. Bueno, y el chiste que le pregunté a un chavo que estaba ahí acomodando sus cosas. Le dije, oye, disculpa. ¿Podría decirme dónde está el segundo piso? Lo bueno que el chavo no me escuchó porque estaba muy distraído acomodando sus cosas. Y entonces dijo, ¿cómo? Y yo veo mi boleto. Y luego veo los números que están en la parte de acá arribita del pasillo. Y luego le dije, no, 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 nada, disculpe. Y yo dije, ay, qué tonto soy, estoy en el segundo piso. Qué osante. Bueno, y ya. Qué cosas. Bueno, ya la reí bien, me chile. Y ya, ya me fui. Y ya me sentí en el asiento. Es que era la primera vez que me subía. O sea, sí había visto del autobús que hay primer piso. O sea, que nada más tienen un piso. Pero hay también otros países que tienen doble piso. El primero y segundo. Pero de tanta distraída que venía. O de tanta tristeza que traía. Ni cuenta me di cuando llegué al segundo piso. Y así fue que me pasó. No sé a ustedes qué les haya pasado. Siendo su primera vez subiéndose a un transpaís. Y pues ya llegué aquí. Mi hermano fue por mí. Tenía que venirme porque tenía que ir a unos cursos periódicos. No sé si lo dije bien, pero bueno. Bueno, son unos cursos, ¿no? Que te dan antes de ingresar a la carrera. Bueno, en este caso, en el tecnológico. Tenía que estar un mes en cursos. Y en base a esos cursos ya te aplicaban un examen. Para ver si aprobabas o no aprobaban. Y si aprobé. Y entonces ya. Y pues la primera vez para ir a los cursos. Pues yo no, bien perdida. Pues mi cuñada. Ella fue la que me acompañó. Y ya me dejó ahí. Y ya estuve ahí sentada. Perdida. ¿Quiénes son ellos? Era mi primera vez. Todos eran desconocidos. Y volteaba. Y se veían bien viejos los alumnos. Nada que ver con los chavos del rancho. No, en serio. Es que bien barbones. Y así se veían todos de 30, de 40 años. Esa edad aparentan los reyes. No sé por qué. Y yo dije. ¿Por qué se ven bien grandes? ¿Qué está pasando? Y luego ya pregunto. Oye, ¿cuántos años tienes? No, que tengo 18, 19. Y yo, ¿eso en serio? ¿Te ves de 30, 40? Es que no sé por qué. Pero se ven bien grandes los de aquí, los de ciudad y así. Y pues ya tenía que salir de mi primer día del curso. Tenía que salir ya. Y pues estaba en el baño y dije. ¿Cómo le hago para regresar? No sé cómo regresar. Y pues por suerte ahí estaba una compañera mía. Que hasta la fecha de hoy sigue siendo mi mejor amiga. Te quiero. No es mío. Y le pregunté. Oye, disculpa. Es para regresarme a acá. Le dije. Y luego dijo. Ah, sí. Toma este camión. Y luego digo. ¿Y cuánto cobran? 12 pesos. Y dice. Ah, bueno. Oye, ¿me puedo ir contigo? Dice. Ah, bueno, sí. Y ya. Y ya me pegué con ella. Y ya. Y ya llegué aquí. A la casa. Y así fue mi historia. De mi primera vez separándome de mi familia. De la primera vez que llegué aquí a Monterrey. Y pues yo creo que cada uno de ustedes también tiene su historia. De cómo fue que llegaron aquí. Cómo se sintieron. Se perdieron. Yo sí me perdí. Bueno, no mucho. Porque había muchas rutas que van de donde yo estoy hasta el tecnológico. Y pues no. No, hasta eso no me perdí. Hubo una anécdota donde sí me perdí en el centro. Pero eso luego se los cuento. Bueno, espero que les haya gustado. Y si sí, comenten aquí abajo. Si quieren compartir alguna experiencia que ustedes pasaron cuando llegaron aquí a la ciudad. Pues, pues nada más. Eso te da. Bueno, que estén muy bien. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!